Ustedes ya me presentaron. Vamos a esperar acá que... Sí, sí, claro. Ahora... Bien. Bueno, el acontecimiento de hoy no es de hoy. Esto ya viene, como la otra vez me había entrevistado, viene desde el mes de marzo. Pero este último mes, el mes de septiembre, ha sido sistemáticamente, de manera diaria, nos han atacado todos los días, repito a la redundancia, todas las mañanas en los recreos, al salir también del término de la jornada escolar. Y los ataques no han sido ataques de una o dos pieras, sino que han sido, como ustedes pueden ver, la cantidad de pieras solamente para el día de ataque que hubo hoy son elementos contundentes muy peligrosos. El día de hoy salieron cuatro integrantes de la edición de ingenieros heridos, con sangre, con hematomas grandes, que fueron trasladados al Hospital Militar para contratar lesiones. Esto, yo creo que de mucha gravedad, porque la violencia con que arremeten los estudiantes del Instituto Nacional Barro Sarana, porque salen de ahí, está contratado por las cámaras, por todo el tema de video que se han tomado y fotográfico, vienen con esa intención de hacer daño, solamente hacer daño a nuestra edición. ¿Por qué? ¿Por qué la situación se agravó aún más? Porque no había presencia policial afuera, ¿o no? El problema que pasó acá es que efectivamente no estaba Carabineros, porque Carabineros está enfrentando otro problema que hubo, creo que me dijeron ahí, están quemando una uva, y tuvieron que emplear su medio allá. Eso vulneró nuestro sistema y tuvimos que resistir el violento ataque de estos jóvenes escolares. ¿Cómo tuvieron que resistir en esa materia? Porque, al menos en otras ocasiones, ustedes han tirado, por ejemplo, humo de extintor. ¿Cómo lo hicieron? Ahora hemos estado tirando agua, la grimógena para disuadir, y bombas de humo para, por lo menos, disuadir algo más el ataque. Coronel, ¿cómo se encuentran estos cuatro efectivos militares? En este momento van camino al hospital, sí están bien, pero, como les digo, con lesiones ya con sangre, en pie, en la rodilla, otro hematoma en las manos. A mí me llegaron dos piedrazos, en la pierna y en el cuerpo. ¿Qué herramientas necesarias para enfrentar este tipo de ataques? Esa es una pregunta, y la otra usted decía que tuvieron incluso que cambiar los vías. Muchas reacciones de lo que ha ocurrido con estos militares heridos en estos incidentes que se han dado en el centro de Santiago. Estamos en contacto con Fabián Collado, de regreso en cualquier momento.